Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo, quinta temporada. Felices y contentos como siempre los fines de semana por Canal 7 de Punta Leste y obviamente por Canal Metro para toda la República Argentina. Lo prometido es deuda, así que hoy nos visita nuevamente en el living de Gritalo Roberto García Moritán. Así que prendete en la entrevista que hicimos con Roberto y vamos y venimos acá en Gritalo. Bienvenido, ¿eh? ¿Cumpliste? ¿Volviste? Marcelo, donde vos me digas que estés, yo voy a estar, te voy a acompañar. Quedate tranquilo. Bueno, anotate, creo que estás sumando muchos votos. Acá en la producción. Bueno, pecado. Con la entrevista anterior. Pero bueno, ahora como quedamos, ¿viste? Vamos a hablar de un montón de temas que quedaron pendientes. Pero, ¿cómo es un día de Roberto García Moritán actualmente en la política? En esta vida reconvertida. Sí, exacto. Que duermo muy poco. Eso es lo que te puedo decir. Sobre todo con la llegada de Ana. Claro. Hace que me haya acostumbrado. Yo creí que no era posible dormir menos de lo que dormía. Duermo cuatro horas por noche, una cosa que al principio fue muy duro. Hoy ya me acostumbré. Ahora, el día que Ana crezca y me aleje un poco del día a día de la política tan intensa, creo que voy a dormir varias semanas seguidas. Pero me estoy levantando muy temprano. A las horas seis y media, siete, ya estoy arriba. Trato de hacer lo de gimnasia, el tema del colegio de los chicos. Voy temprano a trabajar. Yo, además del laburo que hago en la legislatura, estoy mucho en la calle. Sigo trabajando con mi ONG. Sigo conectado con mis pymes, mis comercios. Tengo una vida familiar muy intensa y trato de estar en todo lo que mi familia necesita. Con lo cual, mi vida está destinada a mis propósitos. Ya todo lo mío quedará para algún otro momento. No, bueno, pero está bien lo que decís. Bueno, te ocupás un poco de todo. O sea, tenés una vida ordenada. Más allá que, por la nena que tenés chiquitita, dormís poco, te levantás... Me tiene loco de amor. Ana, es una cosa que... ¿Me pasó una cosa? ¿Puedo encontrar una intimidad? Obvio, ni hablar. Yo tengo hijos grandes. Santino cumple ahora 18 años. Delfina tiene 16. Y yo no tengo recuerdo... Yo creo que siempre fui un buen padre. Pero nunca... No tengo recuerdo de tener estas conversaciones como que tengo con Ana. De mirarnos a los ojos y comunicarnos, ¿no? De una conexión a un nivel que yo no sabía que era posible alcanzar. Y disfrutándola a niveles que creo que mi madurez y mi experiencia y mis años me ayudan. Pero es muy profunda y encontré un vínculo con ella que excede todo el imaginario. Yo no creía que era posible la conexión con un B de esta manera. Estoy loco, loco de amor. Claro, porque es diferente, ¿no? Tenerlo por ahí los chicos de más jóvenes que tenerlo... Bueno, vos sos un tipo joven todavía, pero bueno, con más capacidad y después... ¿Y cómo se lleva? ¿Cómo es la relación con los hijos mayores y con tu... Bueno, nada, espectacular. Ellos tienen dos hermanas por el lado de la madre, con lo cual ya están acostumbrados a esta idea de familias ensembladas y amplias. Era una tercera hermana que se le agregaba a este núcleo primario, pero con mucha felicidad. Ellos son muy piolas, son muy cancheros en muchos sentidos y entienden que no hay nada más importante que con la familia. Así que nos disfrutamos mucho. Y yo con mi ex tengo una excelente relación, con lo cual hacemos muchos programas juntos. Yo en casa tengo a veces la hermana de mis hijos, entonces nos funcionamos y nos integramos así como una enorme familia. Sí, yo pensaba un poco eso cuando me dijo Manu que ibas a venir. Bueno, ¿cómo ves la vida, no? Porque bueno, ¿cómo te metiste con tu hija? ¿Cómo conociste a Pampita, no? Porque... Me mandé. ¿Te mandaste? Yo soy muy mandado. Así en la vida no tengo grandes virtudes más que ir para adelante y esta fue otra consecuencia de mi valentía. Estaba yendo a Rosario a una reunión de trabajo, manejando y le comento en un momento a mi socio que iba al lado y le digo Che, anoche tuve un sueño raro, apareció Pampita y este me dice Llamala, se acaba de separar, lo estoy viendo acá en no sé qué portal. Yo manejando y digo, che, ¿por qué no? Y le mandé un mensaje de voz a una amiga que tenemos en común, que se llama Oriana, le digo Che Ori, creo que soy un gran candidato para Tomía Carolina. Y te digo, cualquiera. Me tuve confianza en el momento. Perfecto. Y ella me responde, ¿sabés que sí? Ese es un gran candidato. Llego a Rosario, estamos en un hotel, me están en el cuarto, veo solicitud de Instagram, ¿de quién? De Pampita, arroba oficial, no sé cuánto. Le dije, no puedo creer, o sea, realmente me está haciendo la gestión. Y empezamos a hablar, yo justo después de Rosario me tenía que ir a Perú por temas de trabajo también. Ella, cuando yo volvía, también seguía de vacaciones, con lo cual hubo un tiempo que nos conocimos por teléfono, hacíamos videollamadas, todo, pero no en el contacto físico, que hizo que nosotros habláramos durante muchas horas, mucho tiempo de cosas que nos acercaron mucho. Con lo cual, ese mes de contacto muy cercano, porque hablábamos tres, cuatro horas por teléfono por día, hizo que habláramos, siendo los dos grandes y maduros, con hijos y además, y con las cosas claras, definiéramos rápido qué cosas queríamos, qué cosas no, y nos entendiéramos bien en qué expectativas había. Después, con el día que nos vimos, después de ese mes de mucho contacto, todo se hizo más fácil y además la química fue inmediata, y de ese momento nos separamos nunca más. Justo esa semana salimos a comer, la dejo en su trabajo, y le digo, ¿te vas a buscar más tarde? Sí, me dijo, y empezamos a salir. Oye, hubo química. Sí, inmediata. Nos llevamos barba, nos divertimos, nos gustan las mismas cosas, somos personas muy simples, disfrutamos de la intimidad, nos gusta conversar, escuchar música, por ahí ver una película juntos, comer cosas ricas, nos gustan las cosas muy cotidianas, y disfrutamos desde un viaje a un lugar exótico, hasta una ida al supermercado, para nosotros es un programa. Hemos encontrado en lo cotidiano un lugar... ¿Podés ir al cumpleaños, al supermercado con Pampita? ¿Podés ir? Sí, sí, obviamente, cuando una por ahí se anima a pedirle una foto, después tenés el riesgo de que esto se vuelva una especie de cascada, efecto dominó, ¿no? Y estás un rato más, pero a mí me encanta que la quieran así, me llena de orgullo que amen así a mi mujer, y a ella le hace bien ser generosa con la gente que la quiere, porque siente que se debe a ese cariño, así que es parte de nuestra vida. ¿Y cómo te jugó? Porque bueno, todos sabemos lo que es Pampita, ¿no? Y que la trae a media argentina. ¿Cómo te jugó eso? ¿Cómo lo sentiste? Y si te molesta también que por ahí digan, es el marido de Pampita. A ver, yo lo que no tenía claro, porque no conocía esta dimensión de popularidad, era lo que significa en términos personales, cómo afecta a tu vida y a tu cabeza. A mí me agarra maduro, con lo cual era muy difícil que me desviara de valores. Yo siempre mantuve los pies muy sobre el piso. Pero Carolina Pampita es un fenómeno muy popular, muy querida. A tal punto que yo, durante la época de la pandemia, me dediqué exclusivamente a ir a los barrios populares a ayudar y acompañar en comedores. Tenía más de 50 comedores. Hemos repartido y hemos ayudado con muchos productos sanitarios también. Y el cariño de la gente era tan brutal, que era transferencia directa del cariño que le tenían a ella. Y a mí eso me sorprendía. Y a mí todavía hoy, hace tres años que estamos juntos, me sigue sorprendiendo lo mucho que la quieren. Y obviamente me llena de orgullo. Yo ser el marido de una de las personas más queridas de la Argentina, imagínate, soy un privilegiado. Entonces cuando hay muchos que me quieren chicanear con eso, a mí me causa gracia. Porque no solamente me ha dado mucho alcance profesional, que después uno lo tiene que sostener y argumentar con acciones, con propuestas, con pensamiento, con coherencia. Pero la realidad es que es todo positivo. Es una mujer espectacular, es cariñosa, familiera, llena de valores. Me representa en toda su dimensión. Estamos profundamente enamorados. Tenemos una familia divina. Imagínate. Díganme lo que quieran. O sea, yo feliz. Totalmente. Buenísimo lo que contás, porque aparte, cómo rearmaste un poco tu vida, en un pensamiento, en un sueño que tuviste con un amigo, y se lo contaste. Hacía diez años que estaba soltero. Más de diez años que estaba soltero. Es más, yo había eliminado de mi cabeza la posibilidad de integrar, de volver a casarme. Por ahí me estaba empezando a surgir la curiosidad, porque mis hijos ya eran grandes. Lo que era el programa de sus vidas, que era el fin de semana estar conmigo, ir a trabajar. Como usted en gastronomía, ibas mucho a trabajar a mis comercios. Ellos venían conmigo. Cuando ya empiezan a cumplir la edad, donde empiezan a salir, y que sus amigos en ese centro del mundo, ya no les divertía tanto estar conmigo. O sea, me estaba pasando. Cuando estaba en ese momento de transición, donde yo empezaba a sentirme por ahí un poco más solo, pero de ahí, a una familia ensablada, a ser padre otra vez y todo, era para mí muy lejano. Pero ella vino a arrasar con todas mis pre-ideas, y me enamoró de forma tal a que hoy por hoy, para mí, mi proyecto de vida, lo también me preguntaban, ¿cuál es el proyecto más importante que estás haciendo en la legislatura? Mi proyecto más importante es mi familia, es la familia. O sea, mi familia, pero mi familia como... como principio de constitución de todos los demás valores que intento proyectar. Excelente, lo que te ha metido. Bueno, y debe ser también, no sé si complicado, pero si hay mucho tiempo, los hijos tuyos, los hijos de ella... Es un lío. ¿Cómo hacen? No sé, no entramos en la auto. Pensá que... Para coordinar. No, es complicado. Bueno, ahora, por suerte... Tienen chat en común, ¿cómo hacen? Grupales. Sí, sí, por supuesto. Varios. Y además, tenés el problema que los adolescentes no te contestan, no te contestan tarde, o son monosílabos. Tenés que tratar de interpretar qué es lo que te quieren decir. Al final venís, no venís. Por suerte, ahora Santino maneja. Entonces, hay un instrumento logístico que termina ayudando. Pero, sí, es un lío divertidísimo. O sea, las vacaciones de verano son divertidas, los planes que organizamos los fines de semana para estar todos juntos son divertidos. Te diría que es mucho más divertido cuando estamos todos juntos que cuando tenemos parte de la familia, porque cuando está parte de la familia se aburren, demandan más. Cuando estamos todos juntos se divierten, se molestan entre ellos, juegan entre ellos. O sea, da una dinámica fantástica. O sea, no te podés aburrir nunca. 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 Y bueno, hablando de emprendimientos, me contabas, hablamos, ¿no? Que tenés restaurantes peruanos muy buenos. Me decían los chicos, todavía no fui, ahora voy a ir, sí o sí. No fui, bueno, estoy, hace años estoy viviendo en Uruguay, estoy viviendo, me agarró la pandemia, todo. Casi, casi que estoy a punto de hacerte un reclamo. No, sí, público. No, 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 quedate tranquilo que... Mirá, te voy a decir por qué tenés que ir. Se me hace mal que viene, voy a ir. No solamente... Se llama Le Mar, ¿no? La Mar es uno. La Mar. Y otro se llama Tanta. Tanta. Que estamos además abriendo en San Isidro, Loma de Zamora, ahora en Palermo, otro concepto que se llama Barra Chalaca. Pero no solamente porque Le Mar fue elegido entre los 87 por los San Pellegrino como mejor restaurante de Latinoamérica, sino además porque mi socio, Gastón Aucurio, es uno de los tipos más influyentes de la gastronomía del mundo y es uno de los tipos más interesantes para estudiar y analizar. Fíjate que, para que tengas una idea, es el tipo con mayor imagen positiva de todo el Perú. Es el Messi de Perú. El tipo va caminando por la calle y no puede caminar. Y construyó ese amor social básicamente por su extrema generosidad. El tipo venía de estudiar el cordon bleu de Europa, llegó a Lima, puso el restaurante más exitoso de Lima, que se llamaba Astrid Gastón. Y en vez de cerrarse en su éxito y lucrar de ese éxito, ¿sabes lo que hizo? Compartió las recetas. O sea, le compartió y le abrió las recetas a todos para que todos pudieran verse beneficiados, mejorar el promedio de sus productos y así toda la ciudad hubiera sido beneficiada, a tal punto que Lima se convirtió en la capital gastronómica latinoamérica. O sea, la visión del tipo no era hacerse rico, era hacerse rico él y hacer rico a todos sus compañeros y gastronómicos y chefs. O sea, él quería de verdad que la gastronomía peruana tuviera un plan que es concreto, que haya un restaurante peruano en cada una de las capitales más importantes del mundo. Y lo está logrando. Un tipo con una visión diferente. ¿Y cómo fue? Yo trabajaba en una compañía que se llamaba Desarrollo Gentión, comprábamos compañías y vendíamos y mi función en la compañía era hacer negocios con Latinoamérica. Entonces yo viajaba mucho por Latinoamérica, me sientan en Astrid y Gastón cuando estoy en Lima y se me acerca a Gastón y me dice, se me trae y me dice, este es el ceviche perfecto, me dice. Y digo, uy, porque es el más rico, porque es el mejor presentado. Y me dice, no, porque es el que beneficia toda la cadena de producción. Me dice, con este ceviche se me ha beneficiado el que pesca, el que recolecta los vegetales, el que los transporta, el mozo. Y me cuenta toda una historia que dije, yo con este tipo quiero hacer algo. Yo con este tipo quiero hacer negocios, no sé, o quiero ser amigo, algo quiero hacer porque quiero aprender. Un tipo con una cabeza y una visión y una manera de entender el mundo diferente. Esa gente que tiene como ese don. Sí, y lo trajiste a la Argentina. No, en ese momento él estaba abriendo Astrid y Gastón en Argentina. Estaba abriéndolo con un grupo inversor venezolano. Él me hace la consulta, yo le recomendé. En ese momento la Argentina no estaba tan receptiva a la gastronomía peruana. Claro. No se sabía tanto, había poco. Y mi recomendación fue, Gastón, mira, para mí esto lo deberías hacer con un argentino que entienda mejor el mercado, que pueda explicar mejor el producto. No me hizo caso, lo abrió con los venezolanos. Y a los dos años me llamó y me dijo, tenías razón, me está yendo mal, dame una mano. Y ahí me fui metiendo, analicé el negocio y le dije, mira, Astrid y Gastón, por cómo está armado, por la casa, por la historia, por cómo viene todo, va a ser difícil que resuelva todos los problemas que tiene. Cerrémoslo, se cumple el contrato, abramos la mar. Y ahí fue como la transición y en el 2015 abrimos la mar. ¿Y cómo va? ¿Cómo está en un restaurante? Bueno, la gastronomía es un rubro que necesita de mucha dedicación, mucha vocación, mucho amor a lo que hace. Sí, por un momento dices tú, bueno, todo lo que puede es un restaurante. ¿Es así? ¿No? Bueno, hay muchos restaurantes. Yo estaba pensando en un restaurante. No, no está fácil. ¿Estás dispuesto a venderte? ¿Querés que te cuente cómo es el laburo nuestro ahí? Nosotros a las 4 de la mañana vamos al Mercado Central. A las 6 de la mañana tenemos que estar llegando porque entra la primera brigada, armamos todo lo que es el mise en place. Al mediodía tenemos el primer servicio. Se termina entre la segunda brigada, mise en place, para el servicio de la noche. Termina 2 de la mañana, 3 de la mañana, y después al Mercado Central de vuelta. No paras nunca. ¿Estás dispuesto? No, no, no. Yo ya te estuve, ya no. Y además necesitas mano de obra intensiva. Es un negocio de mano de obra intensiva. Con lo cual tenés muchas personas. No es como una planta automatizada que apretan dos operarios, un botón. Acá necesitas un tipo para cada cosa. Con lo cual también trabajar con mucha gente implica acompañar, contener, escuchar, resolver problemas individuales. O sea, manejar un restaurante es como manejar una familia enorme. Con muchos temas que hay que atender. Y acá en Argentina, ¿cómo es? Porque bueno, debe ser diferente manejarlo en la inflación que acá, ¿no? En Argentina tienen las complejidades adicionales que implican una macro totalmente inestable, una presión tributaria que está por arriba del 54 puntos. Vos pensás que que esté arriba del 54 puntos, ¿sabés qué significa? Que hay seis meses del año, más de seis meses del año, que vos trabajás para pagar impuestos. O sea, imagínate de un año entero estar seis meses trabajando para pagar impuestos solamente. Y después del resto ves cómo pagás lo que tenés que pagar. O sea, hay un tema ahí que quita incentivos a hacer las cosas bien y además a invertir en la Argentina a resolver. A ver, la contingencia laboral es otro gran tema que hay que trabajar y mirar con... Porque el incentivo económico al conflicto... Fíjame en un restaurante, porque viste, creció muchísimo el monotributista. O sea, se habla que no hay menos desempleo en Argentina, pero ¿cómo se hacen contratos? ¿Se tomás a la gente? No, no, el registro tiene que ser conforme a la ley, el monotributo entiendo que no... No va, claro, ahí va el sindicato gastronómico... No, pero bueno, es un tema que hay que ir viendo también porque perdiste de esta manera la vocación de desarrollo dentro de tu propia estructura. Yo me imagino un mundo... A mí me gusta que a los gastronómicos, bueno, al comerciante, a la pyme le vaya bien. Pero no solamente porque quiero que le vaya bien, sino más porque quiero que sirva de puente de inspiración a otros que inviertan y además porque quiero que los tipos que trabajan dentro de esas estructuras en algún momento suenen tener una estructura y no estén pensando en la confrontación con el patrón como un esquema también de subsistencia. Hay que cambiar un poco la idiosincrasia, pero lo que tiene de lindo la gastronomía es que en términos generales, la mayoría, los que se meten en gastronomía es porque son gastronómicos, aman la gastronomía y cuando encontrás a una persona que trabaja para vos, que está comprometido con tus objetivos y ama la gastronomía, se da un vínculo que es fantástico y cuando vos encontrás esa sinergia en la persona que trabaja con vos, ese universo se vuelve único y se logran resultados. Yo creo que el amar es la composición de eso, de tener un chef que piensa muy bien el producto, que le da una historia a cada uno de los platos y además que tiene la fuerza suficiente como para inspirar a un montón de personas a querer ser parte y hoy por hoy hemos armado un equipo que es divino. Cuando vayas lo vas a sentir. No, 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 olvídate. Y tanto es parecido, pero más bodegón y más fácil de entender, más miranesas, pastas y esas cosas. Porque vamos hoy mismo, vamos a ver si encontramos lugar. Bueno, buenísimo, pero tiene que ver un poco con esto que hablamos con el tema de Argentina, que si yo lo hablo con empresarios amigos, que te la pasás, lo decías vos, te pesás seis meses la mitad del año con el tema de los impuestos. O sea, te pesás la mitad de la mañana, ¿cómo haces para solucionar problemas puntuales que te vienen por temas impositivos? Es un tema que en Argentina va a haber que cambiar. Sí, pero básicamente, Marcelo, porque tenés impuestos escandinavos con servicios haitianos. O sea, yo entiendo que si vos pagás por un servicio, algo caro, que te devuelvan servicio en la misma... El problema es que en Argentina no funciona así. Entonces, eso es lo que termina indicándote. Y aparte de otra cosa, la presión fiscal es tan brutal que muchas personas no lo pueden pagar. Entonces, cuando no lo pueden pagar, entran en un ecosistema de trampa que me parece que hay que también resolver. Porque la gente muchas veces no paga los impuestos que tienen que pagar porque no puede y entonces los pones del lado de la mal. Hay que armar una ecuación que tenga un equilibrio entre lo que la gente puede pagar y un servicio que corresponda también a lo que puede pagar. Perfecto, bueno, buenísimo. Pasamos por todos los temas, me encanta, te agradezco. Y me preguntaste antes de la primera entrevista si íbamos a hablar un poco de deporte. Te quiero preguntar, ¿fútbol? Me encanta. ¿Hincha de? De Racing. Soy malo, juego todavía. Los martes, hace 25 años, juego con mis mismos amigos. Cada vez jugamos peor. ¿Por qué? Porque somos carentes de virtudes y además ahora estamos avejentados. Pero hasta el punto de que ayer jugaba la Argentina, nosotros jugamos igual a jugar otro fútbol. A ver el partido. No, no, jugamos en el partido. Es sagrado. No me suspenden. Porque sabemos que el día que empezamos a fallar y dejamos de ir los martes a jugar el fútbol, nuestro fútbol sagrado, se empieza a perder, ¿no? Y lo defendemos, es el lugar de encuentro nuestro hace más de 20 años. ¿Y cuál es tu grupo de amigos? No, de la vida, del colegio. Son amistades ya de 30 años o más. Y bueno, ¿cómo ves a la selección? Porque aparte, ya que estás acá, podés opinar de deporte. Me tiene muy entusiasmado, pero ahí me dirás vos. Yo creo que todo está dicho para que la Argentina haga un gran mundial, ¿o no? Creo que está muy articulado. Yo, a diferencia del último mundial, creo que hay una unidad sana. El último mundial, la sensación era que era tóxico, el ambiente era tóxico, el técnico era tóxico, las relaciones eran complejas. Acá siento todo lo contrario. Me siento que es un grupo bien intencionado, con hambre de gloria, con ganas de que Messi se retire y tenga su mundial que tanto se merece. Me parece que hay un técnico que ha logrado inspirarlo y transmitir cosas positivas. A mí, yo me siento representado con esta selección desde la actitud, además. Pero vos me dirás, no sé, yo creo que la Argentina... Sí, no, no, lo hablábamos justamente en estos últimos partidos de Estados Unidos-Argentina, mirándolo, y decíamos, me parece que ahora como que, más allá que hay un equipo, o sea, se sabe que Messi es el diferente y Messi está en un momento, la verdad, que fantástico. Y creo que todo el grupo lo está aprovechando y se armó como un grupo de los jugadores y el cuerpo técnico, que también fue muy criticado por mis colegas, los periodistas, viste, porque cómo había aparecido Scaloni, pero viste, está con Ayala, está con Samuel, el grupo, Aymar, el grupo es bueno. Me parece que sí, que puede llegar a ser el mundial de la Argentina, más allá de que ganar un mundial es algo muy difícil, porque son 32 equipos. Puedes no ganar, lo lógico es no lo ganes, obviamente, y la competencia es compleja, tenés elecciones en un muy alto rendimiento. Ahora, lo de Scaloni, creo que es muy meritorio, porque realmente, si hay alguien que tuvo críticas y al público en contra, y al periodismo en contra, fue él, y fue logrando ganarse la competencia de los argentinos en base a resultados, mucho trabajo, un perfil moderado, y lo que creo que él está logrando bien es joven y ha logrado un lenguaje con el resto de los participantes, los miembros de la selección, que se entienden. La sensación es que hablan un mismo idioma y eso me parece que es sano. Bueno, me parece que es importante. Sí, aparte no se sacaron el tema de que no se ganaba nada, se ganó la Copa América justamente en Brasil, y bueno, llega ya sin un peso de ganar un título, me parece que... Ah, o el Messi, yo creo que lo quiere ganar al Mundial como sea, debe estar... Tremenda expectativa los argentinos, bueno, se va a venir hasta un dólar Qatar, así que próximamente, vamos a ver acá, el programa va a salir justamente durante el dólar Qatar. Qué barro, bueno. ¿Vos pasás por el Mundial? No, no, no. Yo decidí... Caro y mi familia viajaron este año, se han ido a distintos lugares, yo me quedé acá, me gusta la idea de dar el ejemplo, quiero estar acá con la gente, quiero estar trabajando, es un momento donde la Argentina necesita que... Vimos de muchos años de muy malos ejemplos, yo quiero demostrar no solamente compromisos, sino mucha austeridad y quiero estar cerca de la gente. Así que, durante el Mundial, salvo en los momentos que la Argentina esté jugando, voy a estar trabajando. Excelente, bueno. Te agradezco de nuevo, la verdad que un placer, Manu, te viene insistiéndose muchísimo para la entrevista. De vino, Manu. Sí, un fenómeno, un trabajador, bueno, lo rescatamos, seguido de vivir a Estados Unidos, volvió, así que, bueno, lo rescata gente. Bueno, y el padre de Manu, es un gran trabajo social también. Sí, es verdad, para Gonzalo, Manu, lo iremos a visitar. Así que, bueno, bueno, lo último, si querés, hablando justamente de esto que estaba diciendo, si querés mirar acá, me mandarle un mensajito a los jóvenes argentinos que quieren un futuro mejor, ¿no? Sí, a ver, lo que hay que hacer en la Argentina es dificilísimo y a veces, yo estoy tratando de juntarme mucho con jóvenes para explicarles la importancia de que se involucren. Básicamente porque necesita de tanta valentía, de compromiso y determinación lo que la Argentina necesita que se haga, que solo lo pueda hacer la irreverencia y la rebeldía de la juventud. los que están hoy en el gobierno no lo van a poder resolver, los que vendrán, ojalá lo hagan, pero los que van a terminar resolviendo y le van a dar oxígeno de cambio a la Argentina es la juventud y yo creo en la pureza, en la vitalidad, en la valentía y en el patriotismo de la juventud argentina y confío que los que se queden la van a defender con mucho amor, no solamente por ellos, sino por todos los que no pueden hacerlo y los que se fueron porque tuvieron que irse, sé que se están preparando para en algún momento volver porque los necesitamos. Si hay un momento que la Argentina nos necesitó, es ahora y creo que tenemos que sacar nuestro lado más patriótico, generoso, comprometido y valiente para que la cosa salga adelante. Hay mucha gente que la está pasando mal. Bueno, buenísimo. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la generosidad de tu tiempo para venir a Gritalo. Así que bueno, felices. Obviamente huyos al restaurante. Creo que... Ahora lo recordamos, el de tránsito. Bueno, nos vemos la semana que viene acá en Gritalo. Gracias. Pasó Roberto García Moritán, un fenómeno. Así que nos vemos la semana que viene. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es verdad que el placer también es dolor Sin saber lo que te lo digo Sin nada te detende La razón de este amor no me importa ya Solo da gusto compartir con vos